Hola amigos de Youtube, soy Nico Bellic, y el día de hoy les traigo el cuarto capítulo de la saga de caza misterios por mi. Como notaran tengo ropa diferente y un auto diferente al que traía en el capítulo anterior, pues junte un poco de pasta y me decidí comprar un traje nuevo, y un automóvil nuevo y más rápido. Pues vamos a empezar este capítulo de misterios en San Andreas. También les informo que ya tengo pasta para viajar a Liberty City, ya que los misterios de San Andreas ya los investigue todos y los que voy a mostrar en este capítulo ya son los últimos o los penúltimos que mostraré. Empecemos y yendo al primer misterio del capítulo. El misterio del día de hoy será... Zombotech. Contaré la historia. El Zombotech es una parodia a la corporación Umbrella de la saga de Resident Evil, en el cual con el mod Mister X aparece ese güey llamado Nemesis. Es uno de los pinches misterios más cavados que me han puesto a investigar. Miren esta figurita con forma de arn, y si nos ponemos a ir checando las puertas del lugar, cada una dirá los pisos y sus respectivas propiedades de creación. Pero que mierda, aquí dice Laboratorio de Zombies, que poca madre, aquí sucederá una catástrofe xddddd. Puta madre, pero que pinche peda me ataco, no puede ser no debí de verme tomado esa chela hace como dos horas antes de hacer el vídeo para la compañía Misterios.inc. Oh siiii, pero que pinche meada me estoy echando, y aparte, ya se me pasó la peda de la chela, así de rápido xddddd. Vale, Vámonos a la mierda de aquí, no sea que me salga el pendejo de Nemesiado de mierda y me quiera violar, aparte de que parece una verga mal hecha xddd. Vámonos al siguiente puto misterio de las pelotas. El siguiente misterio misterioso de mierda es... Los pendejos suicidas, digo los fotógrafos suicidas, contaré la historia. Se dice que en este lugar de Flint Country, hay una mujer u hombre que están tomando fotos al Panomara de los Santos, después acto seguido camina hacia el agua, terminando así con su hipócrita vida. No entiendo por qué lo llaman fotógrafo suicida, si los... Ah, ya entendí, mierda. Observen como tomas de dos a tres fotos, después de hacer esto, miren lo que harán. Mua jajaja, soy la polla con leche, les dije que se tiraría al mar, para terminar con su estúpida vida. Vale pringaos, vamos hacia el siguiente misterio misterioso de mierda, porque este misterio es más cagado que el misterio anterior de los zombies pelotudos. El siguiente misterio misterioso de mierda es... La casa traspasable. Contaré la historia, es una casita de mierda que se puede traspasar como si fuera una pared. Este es supuestamente un glitch del juego, ya que se puede pasar hacia el nada del lugar. Miren esta mamada. Miren me subo como si fuera una pared, y si lo agosto en otro lado, va a suceder lo mismo. Vale chavos, vámonos a la verga de aquí, vámonos hacia el siguiente penúltimo misterio misterioso de mierda. Pero que putas, y mi automóvil, donde mierda están... Me tendré que ir en la moto de mierda hacia el misterio. El misterio misterioso de mierda es... El cofre de su pinche madre, contaré la historia. Este misterio es una cagada, ya que solo es un cofre de oro, con un montón de figuritas bien raras. Este misterio es una cagada de mierda, ya que solo vengo para ver las figuritas de mierda xdddddddd. Muere pinches moraditos de mierda. Hijo de puta, muere maldito viola niños de mierda. Piquense el culo, yo no soy un pedófilo como ustedes, malditos pendejos de mierda. A la verga de este lugar de la gran vagina peluda, vámonos hacia el último misterio misterioso de mierda, porque si no me van a hacer emputar los moraditos de la verga, y me cagaré por gastar balas en matar a pedófilos de mierda. Vale chavales, aquí, el último misterio misterioso de mierda que tanto mencionaba en los capítulos anteriores, y es. El garaje de San Fierro, contaré la historia. Este es otro glitch del juego, en donde accediendo a esta parte del inframundo, se puede encontrar el garaje pero con una diferencia, que este está abierto y se puede acceder al interior. Este misterio es bien perrón, ya que aquí, se puede hacer capítulos de locuendo de Grand Theft Auto San Andreas, o poder hacer varias mamadas, la verdad, yo me sorprendí cuando vi por primera vez este misterio cojonudo xddd. Vamos a ver el interior del lugar y próximamente lo compararemos con las tomas de las misiones del juego, y verán que no hay ninguna diferencia. También se puede acceder en el mundo normal, pero se utiliza un pendejito mod que hace que se abra el garaje, y es de ahí donde se hacen los loquendos donde abren las puertas del garaje, eso para mí, es una cagales con restos de comida muajajajajaja. Aya. Gracias por ver el video. ¿Observaron que esta igual que las misiones donde transcurre en este lugar, solo falta algún pendijo que diga que hay diferencia, porque si es así, lo tendré que balear a nivel de matarlo con un tenedor, de nuevo son en muy creepypasta muajajajajajajajajajaja. A la mierda vamos hacia afuera xd. Dato curioso. Si tenemos guardados carros en el garaje, se pueden conducir y todo el show, lo único anormal es que son invisibles y incluso si disparamos los estallos son invisibles, solo vean esto xd. ¿Lo vieron eso fue del chamuco xd? Vale amigos de Youtube esto fue todo el capítulo del día de hoy, espero les haya gustado, y como dije al inicio, estos son los últimos misterios de San Andreas, pronto viajaré a Liberty City para mostrarles los misterios de dicha ciudad, y tal vez se preguntaran, como mierdas conseguiste el auto, tuve que ir al depósito a sacarlo xd. Los links de las redes sociales estarán abajo, en la descripción del vídeo y tal vez ya suba mis vídeos, como dije, ya solo me hace falta configurarle unas cositas y ya estará al aire xd. Nos veremos en el último capítulo de misterios de San Andreas. Adiós. Y suerte.